Bueno, primero que todo pues darle gracias a Dios y a ustedes que nos brindan un apoyo más a los comunales que le hicimos la verdad a las entidades y a la comunidad en general. Pues viendo aquí como ustedes están observando estos olores tan fuertes que ya llevan días de estar saliendo sobre lo que es reposamiento de las grasas que echan los señores vendedores de todos los locales de este sector más conocido como el sabor rosariense debido a que a veces no tienen cuidado con todo este sistema de lo que es la grasa o no le hacen un mantenimiento respecto a lo que es la parte del aseo y todo esto se está debiendo. Hay un solo tubo que es la que tiene la parte donde recoge el agua de todos estos locales y es la que une contra los mismos servicios de los baños de acá, del sector de como hablaba anteriormente lo del agua pero tenemos que decirle también a la comunidad vendedora que son los que ponen sus ventas acá uno sabe que todos tenemos necesidades, yo soy una persona que también vengo aquí a comer como buen rosariense y nos hemos dado la tarea de que en este sector a veces la gente saca, hace sus aseos y bota todas las aguas también sucias aquí al lado de estas ventas Carlos, perdón, disculpe que lo interrumpa ¿Son las personas, los dueños de los locales donde se vende comida las que están tirando estas aguas hacia la calle? Hay parte donde ellos lavan sus traperos y todas esas aguas, todas esas aguas se vienen también así hacia este lado y se rebosan, resulta que aquí cuando hicieron esto dejaron la calle mal desnivelada y esto quedó un hueco que ahorita ustedes van a hacer las tomas para que se den de cuenta ahí hay partes, pues lógico, ellos tienen que hacer sus aseos pero también tener cuidado cuando hacen sus aseos, no botar las aguas para que esto se rebose más acá en la parte de abajo y empiecen sus olores de otra manera, de las mismas aguas que caen de la tubería, que es una sola se rebosa, aquí donde hicieron los baños y todo eso también está afectando a la comunidad todo esto lo digo porque son las mismas quejas que me hacen llegar la comunidad de este sector amigos que vienen a comer acá, mire presidente, ¿qué le está pasando? denunciemos esto, hagamos esto, eso es lo que tratamos de hacer ya sé, la comunidad misma ofició a Enviro, ellos vinieron pero a la hora del té no hicieron absolutamente nada el señor director de deporte, don Luis Hernández, también sabe hoy había quedado de ir allá en Enviro pero dijo que no le había quedado tiempo de ir a hacer esta situación sí queremos que las entidades sanitarias hagan presencia de esto ¿qué hace la oficina de salud del municipio? la oficina de Norsalud, de Ambiental que debe poner las manos en estos problemas que están presentando además, ¿qué solución se le puede dar a esto? aquí la única solución, también estoy hablando con la doctora María Beatriz Quiñones ella dijo que me iba a colaborar donde iba a hacer notificación al señor que hace los revisados, que pasa a mirar a hacer las inspecciones y también se iba a comunicar con el doctor Sergio Ida el gerente de la empresa Enviro para que vinieran y pusieran también de su parte porque todo esto son competencias de todos tenemos que estar trabajando no solo que la comunidad o el presidente no, aquí todos tenemos que estar en el cuento porque si está la hora, la gente a veces de estos cinco días para acá a veces no puede ni comer en estos sectores ni en sus hogares por los malos olores que están saliendo necesitamos una solución pronta y respuesta y respuesta a esto y no que nos tomen el pelo en las entidades que está haciendo su diligencia del presidente de junta que sí, que se iban a llamar porque ya hay un derecho de petición que metió la misma comunidad y ahorita con el favor de ellos viene el derecho de petición de la Junta de Acción Comunal y del veedor del barrio así se pongan bravos todos los funcionarios, jefes de despacho donde les va a llegar este oficio porque a veces uno notifica mete un derecho de petición y en las entidades de la alcaldía municipal o donde lleguen lo primero que dicen es que ya los presidentes le están agarrando el tema igual al señor Víctor Luna no, nosotros nos avanzamos a una ley que nos ampara y por eso ya los oficios nos cansamos de hacer oficios son derechos de petición para poder ver esto bien aseado y darle un buen ejemplo porque es lo único medio bueno que tenemos en el municipio de Villa Rosario que es el estadio y este sector y no queremos que esto se nos convierta en un basurero y malos olores gracias